Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se hace? 0-1 0-1 65 20 60 ¿Cómo regalo para ustedes? 1 millón, 1 millón, 1 pa' de suelaje ¿Usted puede sacar 3 millones, 2 millones? ¿No quiere 1 peso? ¿Centra 2 y 5 para 1? ¿Qué regalo para la gente que mira la pieza? ¿Muevalito a la sala? ¿Muevalito a la sala? ¿Ello de 60 salió? ¿Muevalito a la sala? ¿Muevalito a la sexto? ¿Muevalito a la sexto? ¿Los muros? ¿Muevalito a la sala? ¿Muevalito a la sexto? ¿Muevalito a la sexto? ¿Esto es unantero criminal? ¿Eso es unantero criminal? ¡Ai, pobo! ¡Ai, pobo! ¡Nos le vio, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 la de tu querer ahí ¡Vale! 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 ¡No caliente que la temorra! ¡Dios! ¡Vale! ¡Que sabe lo que me va acá! ¡Vale! ¡No mira! ¡Lanado! ¡Si. ¡V gångero! Dévendo. Señores. Eso es dinero. ¡De verdad! ¡Jos te sabes! Millones! ¡Vale ahí! ¡No abultos! ¡Solamente es criminel! ¡Adi! ¡iqueục! ¡Vale! ¿De ahí tú también? Ahí, yo digo, yo digo, yo no me he estado en el hospital. No, 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 no. No, no, no. Ah, por ahí. Tú mismo, Bernardo, que tienes una fita y tienes mucho dinero que te la ha demasiado. ¡No, no! Qué mío, mi tío, te pido, te pido. Te lo hagas. Mucho dinero, señora, aquí donde papá es criminal. Andalúnico, andalúnico, que yo vi todo eso. ¡Vada, vada! ¡Gracias! 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 Señores, mírenlo ahí para que ustedes vean. ¡Que majo! ¡Que majo todo el dinero! Delante de la cámara. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nadie se puede quejar, nadie puede decir nada. Todo salió en Santa Paz. No despedimos en el nombre de Papadio de la 21ª División. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por todo. Bendiciones. No despedimos. Recuerden, recuerden, recuerden nueve días.